Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en la búsqueda interminable de mejorar nuestra vida, encontramos una joya de sabiduría que encaja a la perfección. La definición de la locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando resultados diferentes. Esta poderosa cita, extraída de las páginas de Muerte Súbita, de Rita May Brown, publicada en 1983, es un espejo que refleja la esencia del aprendizaje humano. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aprender? En el vasto mar de conocimiento popular, encontramos otro dicho igualmente perspicaz. El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿No es fascinante? No hay duda que las lecciones vitales son tesoros de sabiduría. Pero, curiosamente, a menudo se nos presentan de la forma más inesperada, aprendiendo de nuestros errores. Lo que hace que este proceso sea más desafiante, es el hecho de que, en ocasiones, no todas las oportunidades permanecen en nuestro camino para siempre. Es solo con el tiempo que logramos apreciar su verdadero valor, a veces demasiado tarde. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación, te daremos una lista de las cosas que, desgraciadamente, aprendemos demasiado tarde. Cuando somos jóvenes, solemos vivir con la ilusión de que el tiempo es inagotable. Postergamos decisiones importantes, aplazamos nuestros sueños y nos permitimos distraernos con trivialidades. Sin embargo, con el paso de los años, comprendemos que el tiempo es un recurso finito y valioso. La noción de que el tiempo se escapa se convierte en una realidad palpable. Comenzamos a valorar cada día como un regalo y deseamos haber aprovechado más las oportunidades que se nos presentaron en el pasado. Como dice el maestro Yoda, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo conduce a la ira. La ira conduce al odio. El odio conduce al sufrimiento. Cuando sufrimos, especialmente durante largos periodos de tiempo, al principio, creemos que se debe a algo fuera de nosotros, algo que odiamos. Y si superamos esa emoción, a continuación encontramos que el odio es un rumor de la ira, algo que hemos mantenido dentro durante demasiado tiempo. Pero detrás de todo esto, está siempre el miedo. Un miedo a la pérdida. Un miedo a la vulnerabilidad. El miedo a dejar ir. Pero si puedes llegar al punto de reconocer el miedo, verás su sombra alegre, compasiva y podrás avanzar. 3. El poder del perdón. A medida que avanzamos en la vida, acumulamos rencores y resentimientos hacia quienes nos han lastimado. Puede ser un amigo que nos traicionó, un miembro de la familia con el que tuvimos desacuerdos, o incluso a nosotros mismos por errores pasados. A menudo, cargamos estos sentimientos negativos durante años, sin reconocer el daño que nos hacen. El poder del perdón se manifiesta finalmente cuando liberamos estos rencores y permitimos que nuestras heridas emocionales sanen. Comprender que el perdón no justifica las acciones de aquellos que nos lastimaron, sino que nos libera de la carga de llevar el peso de la ira y el rencor. Perdonar no significa olvidar, pero nos brinda la posibilidad de avanzar y sanar nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. 4. Trabajar duro y reírse van de la mano. Nunca entendemos por qué las personas sienten que reír significa no tomarse un asunto en serio. Las mejores ideas vienen a través de la facilidad. Fluyes mejor en momentos de alegría. La conexión humana comienza con la risa. Y reírse mientras se trabaja y resolver un problema es estar abierto a nuevas posibilidades. Algunas personas nunca aprenden esto. Se vuelven gruñones y viejos. Pero la vida se trata de divertirse. Y divertirse no significa de forma predeterminada, que no estés haciendo nada. Al contrario, puedes divertirte y hacer más de lo que jamás imaginaste. 5. Tus emociones requieren de práctica. Cuando pensamos en la práctica, a menudo hablamos de términos de habilidad. Pero la cosa es que, quien eres emocionalmente, también requiere de práctica. Puedes practicar la humildad. Puedes practicar el perdón. Practicar la autoconciencia y el humor. Con la misma facilidad con la que puedes practicar la ira, el resentimiento, el drama y el conflicto. Quien eres emocionalmente es un reflejo de las cosas que conscientemente o inconscientemente practicas. No has nacido enfadado. Simplemente has practicado esa emoción mucho más que, por ejemplo, la alegría. Así que empieza ya a trabajar en tus emociones. En nuestra juventud, a menudo nos enfocamos en el número de amigos o conexiones sociales. Pero con el tiempo, comprendemos que la calidad de nuestras relaciones es mucho más relevante que la cantidad. A menudo, lamentamos haber dedicado tiempo a relaciones superficiales en lugar de cultivar conexiones profundas y significativas. Entendemos que, al final del día, son las personas con las que compartimos experiencias, emociones y momentos los que enriquecen nuestras vidas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.